3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yo sé que me desprecias mi amor por mi pobreza Y sé que andas diciendo que no soy digna de tu querer Pero no estés confiado porque en mi vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estés confiado porque en mi vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Que me importa que desprecias tu mi vida Que me importa si en mi pobreza yo soy feliz Te he querido mi amor, yo te he querido Pero hoy te llevo a despreciar Te he querido mi amor, mi amor, yo te he querido Pero hoy te llevo a despreciar Con la fe verdadera de un alma noble y pura Con íntima ternura de amor te consagré Te dije que era tuya, te dije que te amaba Que en ti solo pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero y te amo con pasión Adiós en mi oración imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza como no Lo íntimo de mi alma sigue así Mi bien a quien reclama mi corazón Viedad Tú siendo mi esperanza como no Lo íntimo de mi alma sigue así Mi bien a quien reclama mi corazón Viedad Eres un amorcito prohibido Eres el amor de mi amiga Yo te quiero, eso no puedo negarlo Tú no quieres, esa es la verdad Pero eres un amorcito prohibido Es imposible, nos tenemos que olvidar No vayas a decir que he sido tuya No vayas a decir que fui tu amor Piensa que lo nuestro fue prohibido Por eso yo mejor te digo adiós Piensa que lo nuestro fue prohibido Por eso yo mejor te digo adiós Amigo Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer Amigo, deja de beber Escucha mis palabras y así la olvidarás Esa mujer nunca te amó Esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Olvida al amigo Olvida al amigo No debes recordarla Mejor ser olvidarla Y así será mejor Olvida al amigo No debes recordarla Mejor ser olvidarla Y así será mejor Y así será mejor